¡Oye! Pa' que sud in yon panty deserto Mi amor No podes y no de tu combo Pa' que sud en yon panty Ay, juds Pa' que sud en yon panty así que mueve la lengua para que el se botea la 있을 cálido la guessos de los pantis Lento, 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 lento. Vamos a los votos, al doble. Mentele con chanera, mentele con chanera, mentele con chanera, mentele con chanera. DJ G-B, el que los destruye. Así que mueve la leantita, pa' que se vuelve a sobe. Mueve la leantita, pa' que se vuelve a sobe. Mueve la leantita, pa' que se vuelve a sobe. DJ G-B, el que los destruye. Mentele con chanera, mentele con chanera, mentele con chanera. Ay, papi, qué rico. Mentele con chanera, mentele con chanera, mentele con chanera, mentele con chanera. Vamos a poner la vacina del combo. La quesos de los panty Vamos a darle slow Lento, mmmm, lento 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 Mando los votos al doble Métale con canela Métale con canela